Vamos a lanzar una frase de una de las personas más importantes de la historia de la humanidad Una de mis personas favoritas en la historia de la humanidad Napoleón Bonaparte El coraje no es la fuerza de seguir haciendo las cosas El coraje es hacer las cosas sin tener ningún tipo de fuerza Otro día listo chicos, 647 días haciendo ejercicio todos los días sin parar Como ustedes saben, estos días anteriores fueron horribles para mí Fueron horribles Estuve, yo creo que lo más enfermo desde que he empezado a hacer esto No había estado tan enfermo, nunca había tenido dos antes Fue horrible No tenía la fuerza de ir al gym, no tenía la fuerza de hacer ejercicio Pero igual se hizo, igual se continuó haciendo, igual se siguió apareciendo Y ahorita 647 días ya fuerte de nuevo Volvimos a ir al gym, hicimos bíceps Otro día culminado, otro día culminado Y un consejo que tal vez sea una de las mejores cosas que van a escuchar en su vida Algo que está pasando ahorita con la sociedad Que es horrible La gente escucha simplemente por su oportunidad de responder La gente no escucha para escuchar el punto de vista de la otra persona Para aprender de lo que está diciendo la otra persona En estos días estaba con un grupo de gente Y cada vez que alguien estaba contando algo La otra persona lo interrumpía para dar su lado a la historia Y era horrible, era algo horrible Y a veces llegaba momentos que yo decía Marico, deja que esta persona hable O sea, era algo espantoso Y para, si tú quieres tener una novia Porque esto es fundamental para relaciones Si tú quieres tener una novia estable Si tú quieres que la gente pueda comunicarse contigo Si tú quieres que la gente te vea como alguien que se pueden expresar O sea, esto es algo fundamental para tu vida Deja que otras personas puedan hablar Deja que otras personas se sientan escuchadas contigo No tengas respuestas como Oh, eso a mí me pasó Ten una respuesta mejor como que Oh, eso cómo te hace sentir Oh, cómo tú crees que sea la solución de ese problema No tengas respuestas que solamente se refieran a ti No estés esperando simplemente dar tu lado de la historia Dar tu experiencia A veces la cosa no se refiere a ti Y eso está bien Algún tiempo va a llegar tu momento de decir tu experiencia Pero si tú estás hablando con alguien Haz que esa persona se sienta lo más escuchada posible Cuando una persona en verdad se siente escuchada Es una persona que vuelve a ti Es una persona que te tiene en consideración Y eso es algo que ahorita no se tiene Ahorita no se tiene O sea, alguien habla Otra persona dice su historia Otra persona dice su historia Otra persona O sea, es horrible Es horrible Si tú quieres tener una conversación con alguien Deja que esa persona se exprese Deja que esa persona hable lo que sea que quieras hablar Tú no existes Tú no existes en ese momento Cuál sea que sea tu experiencia No existe Deja que esa persona se comunique Eso es algo sumamente importante Que la gran mayoría de personas ahorita no tienen Pero tú que estás viendo este video Obviamente la puedes tener Y va a ser fundamental para todo Para tus relaciones de negocio Para tus relaciones amorosas Para todo Absolutamente todo Con eso dicho Otro día listo chicos Otro día listo 647 Haciendo ejercicio todos los días Sin parar Los veré mañana como siempre Recuperándome Ya un poco más fuerte De eso se trata De eso se trata Vivir cosas no tan buenas Superarlas poco a poco Y volver más fuerte Los veré mañana como siempre Gracias al fondo de mi corazón